Escoge dos personas para desaparecer y luego una para casarte. ¿Dos para desaparecer? Bueno, la maestra Carmen siempre me ha caído mal, así que ella va primero. ¿Qué onda Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿a ti quiénes te tocaron para desaparecer o casarte? Ah, no importa. No me tocó nadie importante. ¿Y a ti? Igual, nadie importante. Unas personas que no conozco. Qué bueno. Bueno, nos vemos después. Voy a clase. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Algo estresada. Tengo clase de matemáticas. Ya veo. Oye, ¿y no quieres ir al rato a cenar para que te desestreses un rato? No lo sé, amor. Es que tengo que estudiar. Mejor nos vemos otro día. Pues ya que Raúl tampoco me responde, mejor me voy al cine. Buenas noches. ¿Me puede dar...? ¿Le dijiste a Salinas que veníamos? No, claro que no. La cara que pondría si supiera de lo nuestro. Buenas noches. ¿Me puede dar...? ¿Le dijiste a Salinas que veníamos? No, claro que no. La cara que pondría si supiera de lo nuestro. Si supiera que Raúl... Amor, ¿tienes algo que decir? Ah, no, no lo que crees. Veníamos a darte una sorpresa. Sí, amor. Queríamos darte una sorpresa y nos pusimos de acuerdo para venir a verte. Está bien, pero para la otra, avísenme. Hola, amor. ¿Cómo estás? Pues un poco cansado. Ayer me la pasé haciendo un trabajo de química. Oye, ¿al rato quieres ir por algo de comer? Yo creo que no, porque tengo que acabar esto y también tengo que estudiar. Por fin en casa. Salinas, te voy a mandar unas fotos, pero quiero que lo tomes tranquilo. Raúl y tu novia están saliendo a escondidas. Pero espera, sé que escogiste a la maestra de Carmen para desaparecer. Pero sé cómo hacer para revertir el efecto y puedas escoger a alguien más. Ok, dime. Me gustaría revertir el efecto. Pero, ¿a quiénes más tienes en tus opciones? Me gustaría revertir el efecto. Pero, ¿a quiénes más tienes en tus opciones? Bueno. Gracias por decirme, digo. Ten por seguro que no eres tú, pero dime qué tengo que hacer. Yo puedo revertir el efecto desde aquí. ¿Estás seguro que quieres que lo haga? Sí, estoy seguro. Bien, ya está hecho. Ya puedes escoger a alguien más para desaparecer. Gracias, digo. Buenos días, alumnos. Profesora, ¿dónde estuvo? Estuve de viaje, por eso no asistí. Comencemos con el tema. Hola, amor. Como ya no pude salir contigo, ¿qué te parece si hoy vamos a cenar? Claro que sí, amor. Ahí te veo. Ey, Raúl. ¿No te gustaría ir a cenar al rato? Claro. Hace mucho tiempo que no salíamos tú y yo. Hola, Raúl. Hola, amor. Amor, ¿qué hace Raúl aquí? Qué bueno que vinieron. Están listos para estar juntos en la otra realidad. Salinas, Salinas, espera. No lo hagas. ¡Espera! Salinas, Salinas,itares. Música Música